3, 2, 1, Marta Marta, ¿qué tal? ¡Fuera, Marta! CC por Antarctica Films Argentina 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 ¡Isa, Saúda, Saúda! Bueno, ¿qué tal la experiencia? Impresionante. ¿Sí? Estoy, es que estoy... No puedo decir nada. Estoy en shock. Se me ha parado el corazón. ¿Me repetirías? ¿Eh? ¿Repetirías? Sí, 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 sí. O sea, me tiraría 20 veces más. ¿Está todo ok, no? Está todo. Vale, estoy grabando. Luis, ¿ok, verdad? Laura, vamos allá, con confianza, saltito para atrás. Vamos, ok. Tres. Vamos allá. Tres, dos, uno, Belén. Muy bien. Salto para atrás, silencio. No lo pienses. Vamos allá. Tres, dos, uno, Belén. ¡Venga! ¿Qué tal? Vale, te estoy grabando, te tomo una fotito. Luis, ¿todo ok, verdad? Ok. ¿Laura? Vamos allá, con confianza, saltito para atrás. Vamos, ok. Tres. Vamos allá. Tres, dos, uno, Belén. Ay, espera, voy muy bien. Con confianza, ¿eh? Saltito para atrás, limpio y vertical. Venga. Vamos allá. Venga, Belén. Tres, dos, uno, Belén. ¡Venga! Belén, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Genial. Genial. ¿Te ha gustado? La próxima de cabeza. ¿Sí? O sea, ¿qué vas a repetir? Repetiremos, sí, sí. ¡Venga! ¿Dónde está? ¿Vamos allá? Llega, lella, lella. ¿Qué tal? Vale, María, estoy grabando Sonríe un poquito, que parezcas feliz Que nos sirva para la propaganda ¿Todo está ok? ¿Vamos allá? Te lo voy a contar en alemán Drei, zwei, eins, María Tengo una foto buenísima ¿Qué tal? Te lo voy a contar en alemán Te lo voy a contar en alemán ¡Vamos! 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 ¡Hostias! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!